Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Gracias! Y a la propuesta de las siete transformaciones en Congreso de la nueva época. Al inicio de este debate nacional rumbo a las siete transformaciones, luego del llamado del Jefe de Estado a intercambiar ideas para que en consenso, comunidades, organizaciones, movimientos sociales, venezolanos y venezolanas, discutieran el tema económico, además de la salud, la educación y otros elementos de gran interés rumbo al año 2030. A esta consulta el Jefe de Estado venezolano señaló que los venezolanos y venezolanas tienen una visión de proyecto y una bandera, una visión histórica, una visión estratégica que tiene grandes metas hacia el año 2030 y más el programa de trabajo. Una gran experiencia y una buena expectativa. Los mejores asesores y integradas de cuatro generaciones. La generación fundacional, la generación intermedia y la generación joven, así mismo como la generación más joven. Asimismo, el pueblo venezolano recibe a este momento al presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañados de la primera compañeriente, Silvia Flores de Maduro. Recordemos también que estas propuestas preliminares de las siete transformaciones generadas en las más de 60.000 asambleas de debate, consulta y de acción realizadas en todo el territorio nacional. De esta manera también el Poder Popular se suma y se agrega a esta gran actividad para debatir las siete transformaciones. Desde el Parque Simón Bolívar, en el Estado Miranda, el jefe de Estado venezolano, en el seno del Congreso de la Nueva Época, obtiene las propuestas hechas desde todos los sectores productivos de la nación y el Poder Popular organizado en cada territorio del país. También recordemos que este plan de acción desarrolla siete puntos denominados las siete transformaciones consolidados en los siguientes ámbitos. Modernizar la economía, independencia plena, paz, seguridad, territorial, sociopolítica, ecología y geopolítica. En ese contexto también los sectores como ciencia, tecnología y educación, salud, comunicaciones, cultores, deportes y defensa, así como otros actores nacionales, han plasmado su propuesta que serán elevada para ser incorporadas y trabajada en los próximos siete años, de 2024-2030. Una discusión de las siete transformaciones desde las bases. El pueblo se ha reunido y ha debatido para accionar de la mano del presidente humanista, humanista Nicolás Maduro. En este momento también, en esta actividad, la acompaña la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular para la Cultura, el gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, la vicepresidenta sectorial de ciencia, tecnología e innovación, con Gabriela Jiménez, como otros participantes y actores de la política nacional, diputados, acompañados todos del Poder Popular. Asimismo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que la perspectiva de la patria de cara al 2030 tiene una primiza, lo que viene siendo la aplicación de las tres rs.net, resistir, renacer y revolucionar, conceptos que condensan en la línea política central que conjugan las siete transformaciones. El despliegue del esfuerzo productivo en un modelo esporteador y la expansión de una doctrina bolivariana en el campo de la educación, la ciencia, la cultura y la economía. Asimismo, la relacionada al medio ambiente, la ecología, conllevan al enfrentamiento, la crisis climática, formar conciencia y proteger al pueblo del impacto, proteger la Amazonía y las reservas naturales de este momento. De esta manera, con gran alegría, con gran emoción, el presidente de la República, Nicolás Maduro, es recibido en la concha acústica por todo el pueblo venezolano, que sin exclusión ha participado en el debate de ideas de estas siete transformaciones para plasmar un mapa de ideas a sus diversas dificultades en las comunidades y en la política social. Asimismo, este debate rumbo a la 7T, luego del llamado al jefe de Estado nacional, se realiza en las comunidades y en todos los sectores populares para que estas ideas surjan desde las bases. Vamos a escuchar en este momento lo que se vive en esta gran actividad emotiva. ¡Feliz tarde para todos y todas! ¡Un abrazo! ¿Ustedes me escuchan allá arriba? ¡Sí! ¿Me escuchan acá abajo? ¡Sí! ¿Me escuchan aquí en la mesa? ¡Sí! ¡No! Yo no me escucho. ¡No se escuchan! Pero si ustedes me escuchan, vamos ganando pues. Vamos ganando si ustedes me escuchan. ¡No se escuchan! ¡Qué bonito! Esto está bellísimo aquí. Esta concha acústica que estamos entregando de paquete hoy 27 de febrero del año 2024. La concha acústica del Parque Simón Bolívar que llevará el nombre de Concha Acústica 27 de febrero de 1989. Una concha acústica para la vida, para el canto, para el teatro, para la cultura, para el encuentro, para compartir, para hacer, para hacer, para avanzar. Bien bonita que quedó. Felicito al equipo del Parque Simón Bolívar y al ministro Jorge Márquez de la presidencia por la construcción de esta concha acústica que servirá ahora de modelo para llevar una concha acústica como esta, por lo menos, Ernesto Villegas, una a cada municipio del país. Un teatro de la magnitud y de esta belleza. ¿Les parece? ¿Cómo está la acústica aquí? Para ver los tambores. Los tambores se escuchan. Para ver. Los tambores se escuchan. Los tambores se escuchan. Te lo digo desde único. ¡No lo es fuego, candela! ¡Fuego, candela! ¡Candela, fuego! Y ahí, no lo es. Y toda la gente grita. Y toda la gente grita. ¡Ve pa'lante, vamos, Nico! ¡No lo es fuego, candela! ¡Fuego, candela! ¡Candela, fuego! Pueblo Candela, Candela Pueblo De ahí venimos nosotros, de la Candela Estaba recordando Diosdado Cabello Rondón Vamos a darle un saludo a Diosdado A Silvia Flores A Delsi Rodríguez A Gabriela A Ernesto A Gui A Héctor Rodríguez A Delis A Joana A Julio A Génesis Y a todo Ay, a Pedro Calzadilla que se incorpora, no lo había visto Al Pillo Por la juventud Y a todos los líderes, lideresas De este encuentro maravilloso El encuentro De el Congreso de la Nueva Época Venimos El Congreso de la Nueva Época Venimos de las 3R.net, recuerdan 2022 Y con las 3R.net, cabalgamos 2022, victorioso, ascendente 2023, crecimiento, avances, mejorías Y llegamos al 2024 Y de las 3R Resistencia Renacimiento Revolución Para la Nueva Época De Transición al Socialismo Pasamos A una etapa todavía Acelerada y mejor La 7T Rumbo Al 2030 La 7T Recorriendo un país Y estamos precisamente en época de 7T 7 transformaciones Para la elaboración colectiva Para el diseño y el dibujo colectivo del futuro Estaba recordando 35 años ya Levanten la mano Los que tienen Los que tienen Ya va Vamos a poner De 45 años para abajo Levanten la mano Levanten la mano Los que tienen De 45 para arriba Parejo, parejo Miti, miti Porque los que tienen 45 En 1989 Un día como hoy Tenían 10 años Algún recuerdo tienen Pero ya es toda Una generación O varias generaciones A nosotros nos tocó vivir Esa década de los 80 De traiciones Miseria Saqueo En los gobiernos De los apellidos De esa cuarta república Oligárquica Elitesca Y vimos como el país Se nos iba de las manos Se desgranaba Se descomponía Y después El triunfo de Carlos Andrés Pérez Que en paz descanse Diciembre 88 En base a promesas A mentiras A demagogia Como es la derecha La derecha es experta En mentir Engañar La derecha Y la oligarquía Y los apellidos Son expertos En ofrecer Falsas promesas Ustedes pueden recordar Reciente La última cola 2015 Y la derecha Fue experta En engañar En engañar Diosdado Como que decía Nuestro libertador Simón Bolívar Por el engaño Se nos ha dominado Más que por la fuerza Por la ignorancia Se nos ha dominado Más que por la fuerza Un pueblo ignorante Es instrumento ciego De su propia destrucción Decía Bolívar Hace casi 200 años Y así fue Durante 168 años Por la ignorancia Por el engaño Por la mentira Se nos dominó más En la república oligárquica Y también por la fuerza Como recordamos hoy El 27 28 de febrero De 1989 Demagogia Y engaño Y cuando fallaba La fuerza Masacre Vara Muerte Sangre Y llegó Carlos Andrés Pérez Había ganado Ofreciendo Villas y castillos Al pueblo Y llegó En el mes de enero Febrero A decir que iba a ser Un pacto Con el Fondo Monetario Internacional Y el pueblo Comenzó a ver Que estaba pasando El 18 de febrero No se me olvida Firmó el pacto Con el Fondo Monetario Internacional Y nueve días después En lo que se llama El Caracazo Pero que va Más allá De Caracas Que fue un Verdadero Venezolanazo El pueblo El pueblo de Venezuela Vivió Y fue protagonista De la primera rebelión Mundial Contra el Fondo Monetario Internacional Contra el neoliberalismo Contra los apellidos Contra las oligarquías Primera rebelión Espontánea Con una carga De historia De dos siglos De frustraciones De engaños De rabias Acumuladas De una generación Tras otra Impresionante Muchachos Muchachas Y a los de mi generación También Les digo Recordar todavía Esos sucesos Nos conmueve el alma Porque vimos a un pueblo Astiado Diciéndole al imperialismo Diciéndole al Fondo Monetario Internacional Diciéndole a los apellidos Y a los traidores Que nos gobernaban Basta ya De traiciones De mentiras De saqueos De entreguismo De ventas De la patria Basta ya Y a la rebelión Pudiéramos decir Recordando hoy Del 27 y 28 Lunes y martes Siguió La más feroz Represión La más feroz De las masacres Que quizás Se haya conocido Rebelión Y masacre La masacre Empezó El miércoles Primero de marzo A las dos de la tarde Comenzaron a ametrallar Todos los barrios De la gran Caracas Comenzaron a cazar Al pueblo En ciudades Barrios Primero de marzo Dos, tres, cuatro, cinco Los cadáveres Se agolpaban En las calles No había un barrio Que uno no consiguiera Dos, tres cadáveres De niños De niñas De mujeres De jóvenes Y que dijo Y que dijo el gobierno De Estados Unidos Para entonces Protestó Reclamó Guardó silencio Cómplice El imperialismo Norteamericano Fue cómplice De la masacre Del 27 y 28 De febrero Que dijeron Los apellidos Para entonces Salieron a defender Al pueblo Fueron los cómplices Principales Que llamaron A ametrallar Al pueblo Se calculan Más de tres mil Muertos Se dice fácil La cifra Y allí quedaron Los testimonios De fotógrafos Como Frazo Como Orlando Hugueto Ahí quedaron Los testimonios De la masacre Más brutal De la república Oligárquica De la república De los apellidos Del Fondo Monetario Internacional Y de esa generación Masacrada Surgió El pueblo Bolivariano Surgió Nuestro comandante Chávez Surgió Esta generación Rebelde Revolucionaria Que vamos construyendo Los tiempos históricos Del siglo XXI De allí venimos nosotros Dolores de parto Dolores de parto De allí viene Nos tocó a nosotros A nuestra generación Asumir esos dolores de parto Y luego Con el renacimiento Del 4 de febrero De 1992 Y el surgimiento Del liderazgo Del comandante Chávez Y del proyecto Bolivariano Y del movimiento Bolivariano Revolucionario 200 En caminar Las naves De la patria Hacia su liberación Hacia su emancipación Definitiva Hacia su independencia De la plena 27 de febrero Nunca más Prohibido olvidar No volverán Nunca más Diosdado sacó hoy En su ex En tu Instagram También lo sacaste Tu Instagram Sacó un mensaje Bien bonito Porque no se lo lee Sacó un pensamiento Del comandante Chávez Y una frase Lapidaria Prohibido olvidar Pueblo de Venezuela Prohibido olvidar Las masacres La brutalidad De los apellidos Y la oligarquía Cuando tuvieron el poder Prohibido olvidar Te conectaste El hombre moderno ¿Vale? ¿Ya? No, no lo tengo No, no tengo conexión Como María Bolívar Una ayudadita Vamos a echarle una ayudadita No, no No tengo conexión 30 veces Sí No estoy conectado No estoy conectado Pensamiento del comandante Hugo Chávez No, no parece No lo que soy yo Está llegando Y cree que no lo vi Jorge Rodríguez Que yo veo hasta por la nuca Él cree que no lo vi Lo vi por aquí Mira El cuarto ojo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco ojos Cuando duermo Duermo con dos cerrados Y los otros tres Mosca Mosca de los bandidos Los conspiradores Los criminales Los asesinos Los apellidos Lo mismo que decir Lo mismo que decir Apellido Decir traidor Es decir apellido Y que le duela Y le arda A quien le tenga que arder Apellido te dije Apellido te quedaste Criminales Nada Ah bueno Tiene la palabra Diosdado Es un video Vamos a poner al comandante Más bien que lo diga él Bueno mira Adelante Pon el micrófono El 27 de febrero De 1989 Ya va Ya va El 27 de febrero De 1989 Fue desde mi modesto punto de vista El hecho político De mayor trascendencia A todo lo largo Del siglo XX El presidente venezolano Un pueblo Que rompió las cadenas Abajo cadenas Que necesitaba el señor Y el pobre En su rancho Libertad Videó El pobre En la calle La región Pobre Lucha En clase Y el día Que no ha querido Falsificar A la gente Que no ha indicado Hay que reflexionar En la gente Y estudiar En su causa En su detalle Y el aporte De ser Que no ha conocido La rebelión Popular Eso fue El 27 de febrero El 27 de febrero El 27 de febrero ¡Aplausos! 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 ¡A la reacción! ¡A la reacción! ¡A la reacción! ¡A la reacción! Y pasamos de la rebelión, de la esperanza, pasamos de la rebelión y de la masacre con tu fuerza, con nuestra fuerza, con tu rostro, con nuestro rostro, al tiempo de la esperanza. Porque si el 27 de febrero fue lacerante y doloroso, el 4 de febrero se prendió una antorcha para iluminar el camino. Y fuimos de 1989 a 1999 y fuimos del pueblo rebelde masacrado al pueblo constituyente para construir este camino. Y al pueblo Chávez le dio voz, le dio poder. El pueblo sin voz masacrado se transformó en pueblo protagonista. ¿Quién iba a pensar que íbamos a pasar de un tiempo de masacre y desolación a un tiempo de renacimiento, de refundación, de esperanza, de ilusión, de amor por nuestra patria? El pueblo masacrado del 27 de febrero fue el pueblo que se alzó con Chávez y llegó al poder en aquella gran victoria electoral de 1998. El pueblo constituyente, el pueblo hecho poder. No se pone a revisar y es una historia heroica, gloriosa, bella, de 35 años de perseverancia, de venir del infierno, de la tiniebla, a la luz, a la esperanza del futuro. ¿Cuántas cosas hemos luchado? Desde el proceso constituyente, donde el pueblo escribió su camino y lo convirtió en constitución y en ley para todos estos tiempos y para todo este siglo. ¿Cuánto nos ha tocado para ir dibujando el camino? Por eso el 15 de enero, cuando convoqué al debate y a la elaboración de un plan para consolidar a nuestro país en la prosperidad, en el crecimiento y en la recuperación social, de aquí al 2030, tenía la seguridad que el pueblo no iba a fallar, que lo íbamos a hacer bien. Y el plan de la 7T ha arrancado en esta primera fase con gran fuerza, con gran luz, con gran calidad. Por eso es que el protagonista tenía que ser el propio pueblo, los movimientos sociales. Miren los datos que tengo aquí, no los voy a aburrir con muchos datos. Miren esto. Arrancamos, Héctor, finales de enero, la consulta. Tenemos cuatro semanas de debate creciente, libre, con un método que tenemos nosotros que patentar nacional e internacionalmente, porque es el método de la democracia directa, para los que hablan paguatadas, para los que les gusta hablar paguatadas en el mundo, de que en Venezuela no hay democracia, de que en Venezuela hay un tirano, de que hay un régimen para Maduro. Tenemos que patentar el método de la democracia de base, la democracia directa, la democracia verdadera. Y el método es el método C-D-A, el método C-D-A, consulta, debate, acción. Con el pueblo siempre, sin el pueblo jamás. Fortalecer los movimientos sociales. En estas cuatro semanas se han registrado, se calcula que pudiera ser el doble. Pero a esta hora, en el centro de cómputo del Congreso de la Nueva Época, se han registrado que se realizaron plenamente 63.000 asambleas de base, de consulta, debate y acción. Hay quienes calculan que, en unos seis días que esté cargada toda la data, esto pudiera ser el doble. Pero esto es al corte de hoy, 27 de febrero. De las siete transformaciones que se propusieron, hay propuestas en las siete. Una mejor que otra. El 26.7% de las propuestas son a la T-Social, de protección, recuperación y desarrollo social. El 24.6% de las propuestas son de la T-Número 1, la transformación económica, el nuevo modelo económico nacional. El 17.2% a la T-Independencia Plena, Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología. El 12.5% a la T de Seguridad y Defensa, Unidad e Integridad Territorial de la Patria. El 10.8% a la T de Política, Participación, Transformación del Estado y Poder Popular. El 5.7% a la Ecología, La Salvación del Planeta, La Mitigación de la Emergencia Climática. Y el 2.4% a la Geopolítica Mundial, La Geopolítica de Paz e Integración de los Pueblos. Es un solo camino con los testimonios de vida de nuestro pueblo. Hace 35 años no tenemos lo que hoy tenemos. Un pueblo consciente, culto, educado, organizado y un poderoso movimiento popular, un poder popular activo en la base, en el territorio, en los sectores. No lo teníamos, éramos un pueblo sumido en la indorancia, en la confusión, sin liderazgo, sin proyecto, casi, casi ya sin sueños, sin organización de base. Se lo digo yo, que desde muy niño milité y participé en los movimientos estudiantiles. A los 12 años me incorporé a los movimientos estudiantiles. Luego a los movimientos de barrio, a los movimientos de cultura, de teatro popular, de cine club popular. Luego al movimiento sindical y a los movimientos trabajadores y de obrero. sé lo que les digo, la debilidad extrema de nuestro pueblo por no tener conciencia y organización donde se cumplía el mandato de Bolívar por la ignorancia, se nos ha dominado más que por la fuerza. y parafraseando a Bolívar pudiéramos decir, por la ignorancia y por la desorganización, se nos dominó, se nos saqueó, se nos expolió, se nos oprimió, se abusó del pueblo por largas décadas, por dos siglos. Por eso hoy tenemos que darle gracia al maestro, a un hombre que tocó la campana aquel 4 de febrero de 1992 y que nos dejó como legado un poderoso movimiento popular, un poderoso poder popular, la conciencia, la educación, los valores de un pueblo. Hugo Chávez Frías, el maestro mayor, el líder máximo, presente como nunca antes en esta asamblea. Chávez está vivo en nosotros, en nuestra lucha, en nuestro camino. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Chávez vive y vive! Es de orgullo poder decir tenemos un Chávez y está de nuestra parte, además. Es de los nuestros. ¿Qué pueden decir los apellidos? ¿Qué pueden decir? ¿Tenemos un Guaidó? Dicen ellos, ¿qué pueden decir ellos? ¿Tenemos un Julio Borges? ¿Tenemos un Amachado? ¿Tenemos un Capriles? ¿Tenemos un Leopoldo López? Nosotros sí podemos decir tenemos un Hugo Chávez y nosotros unidos somos Chávez en combate. Somos Chávez vivo entre el pueblo. ¡Duélale a quien le duela! ¡Árdale a quien le arda! ¡Chávez vive y vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Bacamos los ochinos! ¡Bacamos los ríos! ¡Tenemos un grito! ¡Bacamos los ríos! ¡Bacamos los ríos! ¡Bacamos los ríos! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Juntos todo es posible, con nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos paz Juntos todo es posible, con nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos paz ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Dejen el bochinche, vamos poniendo serio Que lo que vinimos fue a trabajar Y vamos a lo que vinimos, pues Héctor Rodríguez Le dejo a Héctor Rodríguez Para que sea el animador De la presentación ¡Héctor Rodríguez Castro! Gracias, querido presidente Un abrazo para usted Un abrazo para todos los movimientos sociales Las comunidades Que algunos voceros, presidente Están el día de hoy en este hermoso espacio Con el guaraira repano cuidándonos las espaldas Hoy, 27 de febrero Creo, presidente Que al igual Que hace 35 años Hoy en Venezuela En América Latina En el mundo Nos debatimos Entre la motosierra Que quiere eliminar Todos los derechos del pueblo Y el pueblo gobierno El pueblo poder Ese es el debate Que sigue vigente Y al igual Que en aquel Guarenazo Petarazo Caracazo Hoy el pueblo Está en la calle Defendiendo sus derechos Y defendiendo su futuro Gracias a esas fuerzas populares Presidente Que salieron el 27 de febrero El pueblo Pudo acumular el poder Y llevar a uno de los suyos Al comandante Hugo Chávez A Miraflores Y Con esa fuerza El comandante Chávez Dejó uno de sus hijos Que es el presidente Nicolás Maduro A Nicolás Maduro Le ha tocado Junto a su pueblo Resistir Las más grandes tormentas El padre murió Y el Pran Se presentó Frente al barrio Frente a la casa A decirnos Como tu padre murió Entrégame la casa Y el pueblo de Venezuela Y su líder Nicolás Maduro Dijeron lo que dice Cualquier hombre Cualquier mujer valiente De este país Un venezolano Jamás se rinde Jamás se raja Y nos ha tocado Presidente Aguantar grandes dificultades Producto de esta De este bloqueo Del Pran Pero a casi una década Nueve años Hemos sabido Rehacernos Renacer Y con valentía Con coraje Con humildad Con dignidad Que son las características De nuestro pueblo Que son las características De nuestro líder El más crítico opositor Puede decir Lo que quiera De nosotros Puede decir Lo que quiera De nuestro líder Pero no puede negar El coraje Y la humildad Que caracteriza Nicolás Maduro Moro Que caracteriza Al pueblo chavista Al pueblo bolivariano Eso Presidente Nos ha traído Hasta acá Hoy las nubes De las tormentas Se alejan Hoy La inflación El sistema cambiario Sin duda alguna Está controlado Hoy la economía Empieza a crecer Y en esta nueva etapa De estabilidad El liderazgo El presidente Nicolás Maduro Consciente De todas las dificultades Pero también Consciente De toda la fortaleza De nuestro pueblo Nos llama A transformarlo todo Nos llama A cambiarlo todo Y nos llama De manera inédita En el mundo A construir Colectivamente El plan de gobierno Para los próximos Siete años El plan de gobierno De aquí Al 2030 Presidente Este plan Fue discutido Una discusión Bonita Hermosa Sincera Honesta Leal Una discusión Donde aquí No había nadie Superior al otro Aquí vimos A jefes militares A jefes policiales A jefes y jefas políticas Sentadas Con las amas de casa Con los campesinos Con los trabajadores Con los poetas Con los policías De los cuadrantes de paz Con los milicianos Con los pescadores Con las mujeres Con la juventud Con los comuneros Con todo un pueblo Presidente Más de 63 mil Asambleas 63 mil Asambleas Presidente De gente Que habló Que discutió Pero que sobre todo Soñó Soñó el futuro Y eso Presidente Es lo que hoy Venimos a entregarle Mire Aquí están Los resúmenes De los 45 Movimientos sociales Y aquí le tenemos Un resumen hecho De todas las discusiones Que se dieron De esos 45 Movimientos De todas las asambleas De las más de 63 mil Asambleas Y ya le hemos hecho Entrega en digital De los miles Y miles Y miles De documentos Este pueblo Presidente Es un pueblo Que tiene fuerza Que tiene orgullo De haber pasado Las más grandes tormentas Y que pone la mirada En el futuro Para junto a usted Construir Una Venezuela digna Una Venezuela bonita Una Venezuela productiva Una Venezuela democrática Protagónica Participativa Una Venezuela de futuro Una Venezuela de esperanza Pero yo quisiera Presidente Que fueran algunos Voceros y voceras Aquí los tiene usted Los que le dijeran Algunas de las cosas Que han surgido Tenga certeza Presidente De que hay un pueblo Digno Un pueblo que lucha Un pueblo que ama Esta patria Y que va a darlo todo Por construir un futuro mejor Gracias Presidente Por darnos la oportunidad De llevar adelante Este hermoso Bonito debate Gracias en nombre De todo el pueblo De Venezuela Bueno tú no ibas a coordinar Bueno me encargo yo Bueno Presidente En la primera T La transformación económica Tenemos un emprendedor Huariqueño De 32 años de edad Él es del sector textil Del movimiento emprendedor Él nació en Huarico Pero hace vida en La Guaida Es el compañero Yornel Antonio Beliz Peña Por acá Presidente Saludos Saludos Presidente Por acá Allá Saludos Presidente Saludos a todas Nuestras autoridades Y saludo A todos los protagonistas De este emocionante debate Por las siete transformaciones Agradecerle Agradecerle Presidente La oportunidad De que podamos soñar juntos La Venezuela del futuro Mi nombre es Jornel Beliz Soy emprendedor Propietario de Rincón Textil Un emprendimiento Primeramente familiar Y con corazón huaireño Presidente A mí me toca Presentar un balance Sobre La primera transformación Que es la económica Y es importante Destacar en primer lugar Presidente Que al calor del pueblo Hay un reconocimiento máximo Que a pesar De las más de novecientas Medidas coercitivas Unilaterales En el día a día Vivimos Como ha habido Un crecimiento En la economía Como ha habido Una estabilización En la tasa de cambio Como los emprendedores Y las emprendedoras Hoy en día Tenemos una ley De fomento y desarrollo De nuevos emprendimientos Y como tenemos Un método De las cuatro F Un método Presidente Que nos ha permitido A soñar A emprender A que todos los venezolanos Y las venezolanas Que tengan Una idea de negocio Que quieran ejercer Alguna actividad económica A través de este método De las cuatro F Nos traza la ruta De cómo hacerlo En el país Importante Presidente En este despliegue En el país De los cuarenta y cinco Movimientos sociales Es importante destacar Que hemos tenido Y escuchado Presidente Grandes desafíos Y ciertamente Han sido varios Pero quiero Hacer mención De manera muy específica A dos de ellos El primero Presidente Quisiera mencionarle El financiamiento El financiamiento Reconocemos El gran esfuerzo Que se viene haciendo Desde el gobierno nacional A través de la banca Pública Y también como la privada Se ha sumado Pero debe haber Una modernización De la banca Entendiendo Cómo se maneja La economía actual Es decir Presidente Todos los sectores Tenemos una vivencia Distinta En cuanto a Materia económica Se trata O cuando hablamos De economía Estamos desde El más pequeño Emprendedor Al pequeño comerciante Hasta los más grandes Y debe haber Una conciencia De parte de la banca Una mejora En la conciencia Una modernización En entender Que no todos Aplicamos La misma Metodología de pago O la misma Estructura En lo mismo Al momento De presentar Un financiamiento En el marco Presidente De esta modernización Bancaria Es importante También el uso De las nuevas Tecnologías Los fondos De riesgo Hay otras Alternativas Que actualmente Presidente Se están implementando Para que los Emprendedores Y todo aquel Que ejerce Una actividad Económica No dependa Meramente De una banca Sino que Busquemos Nuevas alternativas Que nos permitan Que todos y todas Tengan acceso A esos financiamientos Que nos permitan Seguir desarrollando Cada una De nuestras ideas Económicas O nuestras ideas De negocio En segundo lugar Presidente Y muy importante Escuchábamos mucho Cuando nos adentrábamos Al calor del pueblo De todos los movimientos De todos los movimientos sociales Vicepresidenta Tocaba mucho El tema De la burocracia Porque ciertamente Siempre es importante Reconocer Sabemos Que tenemos Emprender Juntos Que tenemos El registro De la plataforma Emprender Juntos La ley de fomento Y desarrollo De nuevos emprendimientos Pero luego Del tiempo transcurrido Nos encontramos Con ciertas trabas Que no solo Ciertamente Es Emprender Juntos Sino son Muchas otras Las instituciones Que nos presentan Yo le llamo trabas Yo le llamo alcabalas Que eso nos dificulta El seguir avanzando Y el seguir creciendo Y le da oportunidades A pocos sectores Y no a todos De manera amplia Apostamos y creemos En Venezuela Apostamos y creemos Que son muchos Los desafíos En los que nos enfrentamos Pero que Juntos y juntas Vamos a seguir avanzando Gracias Ya para cerrar Presidente Es importante Solicitarle a usted Que se siga ampliando Estos debates Estos debates En el marco De las siete transformaciones Realmente Es un llamado A la unión nacional Al encuentro De escucharnos Todos y todas De entre nosotros Conseguir las soluciones A todas Estas Estas trabas Que se nos presentan En nuestro día a día En todos los ámbitos Y bueno Para cerrar Presidente Quiero decirle Con mucha convicción Que los venezolanos Y las venezolanas No hacemos maletas Hacemos país Y por eso nos quedamos Y creemos en Venezuela Muchas gracias Bueno jefe Ese Jornel Es un Emprendedor De la primera T Y en la segunda T Que es la independencia plena Tenemos una compañera Ella se llama Carla Carla Contreras Es de 36 años de edad Es bióloga Egresada de la ULA En el año 2010 E integrante del programa De la Alianza Científica Campesina Hola Hola muy buenas tardes Un gran saludo Señor presidente Hoy nos encontramos Luego de jornadas intensas De mesas de trabajo Luego de seguir Una meticulosa planificación A nivel nacional Y que han sido Verdaderamente Enriquecedoras Significativas Para nosotros Ha sido todo un honor Y un privilegio Participar En un espacio Tan nutritivo Tan amoroso Y diverso En estas mesas Hemos tenido la oportunidad De escucharnos De deliberar De participar De manera activa Y respetuosa En estas mesas de trabajo Han sido muchos Ha sido mucho más Que simples encuentro Han sido momentos De verdadero Entendimiento Y respeto Mutuo Hemos abierto Nuestras mentes Y nuestros corazones A nuevas ideas Hemos debatido Con pasión Y hemos encontrado Soluciones creativas A desafíos comunes Hoy damos voz A una de las transformaciones Cruciales Para el futuro De nuestra nación Es la segunda transformación De independencia plena Del libertador Simón Bolívar Aprendimos el valor De la independencia Pieza central De nuestra construcción Constitucional A mantenerla Se han dedicado Generaciones enteras Y nosotros Aspiramos A la segunda Y plena independencia En todos los ámbitos Incluyendo aquellos Característicos De la nueva época Es una Una aspiración Posible Y certera En este sentido Hemos recibido Más de 10.500 Propuestas Y han participado Más de 1.130.000 Personas Sin embargo Nuestras comunidades Los diferentes sectores Nos piden Seguir Debatiendo Nos siguen Seguir Profundizando Y entre estas propuestas Resumo Impulsar Un gran rescate De la identidad Nacional Para toda nuestra Juventud En escuelas Y liceos Para gestar Una nueva generación Patriota Rescate Y visibilización De la transversalidad Del legado Biocultural De nuestros saberes Como país Multietnico Y pluricultural El reconocimiento De todo nuestro Territorio Que incorpora El esequivo Occidental Y su biodiversidad Como parte Integrante De la República Bolivariana De Venezuela A fin de garantizar La soberanía Nacional Y promover Y promover La venezolanidad Asimismo El fortalecimiento De la industria Nacional Con componentes De la innovación De la ciencia De la tecnología Para el diseño Y ejercicio De investigaciones Científicas Y desarrollos Asociados A las necesidades De la actividad Productiva Nacional En las prioridades Establecidas En la agenda Económica Bolivariana Y de los 18 motores Productivos Para transferir Conocimiento Y tecnología Al sector Productivo Con la finalidad De que adopten Dichas tecnologías Se sustituyan Importaciones Y disminuyan La dependencia Tecnológica Tenemos excelentes Referencias Experiencias Exitosas Como han sido La alianza Científico Campesina Y podemos Expandirlas A las alianzas Científico Productivas En todo nuestro País Asimismo Profundizar También Mecanismos De cooperación Internacional En materia De ciencia Tecnología E innovación Con países Aliados Con la finalidad De obtener Transferencia De conocimientos Mediante La colaboración Entre países Multilaterales Así Como establecer La alianza Necesaria Para la apropiación De conocimientos E intercambio De investigaciones Desarrollos Tecnológicos Y formación Técnica Especializada Entre otros Aspectos Importante Para nosotros Promover En escuelas Y liceos Del país La ciencia La tecnología Con iniciativas De innovación La robótica Y otros Desarrollos Científicos A edades Tempranas Ampliar La ciencia En el desarrollo Agrícola Para mejorar Todos los procesos Involucrados En la producción Lanzar La estrategia Nacional De transformación Digital Del Estado Para lograr Una interacción Estado Ciudadano Más eficiente Y transparente En todos los niveles Asimismo Evaluar La implementación De una cédula Digital Que vincule Sistema De identidad Tránsito Salud Y seguridad Social Para la simplificación De trámites Y la posibilidad De diseñar Sistema De multas Eficientes Nuestra visión Es muy clara Es necesario Seguir Promoviendo La apertura De nuestras Universidades Con las comunidades En una agenda Científica De alta Relevancia Nacional Ya que Para todos Y todas Las venezolanos Hay una agenda De investigación Para contribuir Para aportar Y para construir En conjunto Asimismo Proponemos Profundizar A nuestro Talento Nacional A nuestras Semillitas Del futuro A nuestro Semillero Científico Ampliar La base De la alianza Científico Campesina Incluyendo Otros rubros Así como La incorporación De nuevas Tecnologías Ampliar Las convocatorias De investigación En afrodescendiente De nuestras Memorias Históricas Y seguir Incentivando La participación De las mujeres Y de las niñas En la ciencia Y en todo Lo referente A las tecnologías De información Y comunicación En resumen La segunda Transformación Nos llama A ser audaces A mirar Más allá De nuestras Limitaciones Y a construir Una Venezuela Donde la ciencia Y la innovación Sean el motor De nuestro bienestar Colectivo Nos llama A ser visionarios A cultivar La tierra Y abrazar La tecnología Con responsabilidad Juntos Construiremos Una Venezuela Más fuerte Y conectada Estamos Estamos Para generar Respuesta técnica Y científica A nuestros problemas Que son Venezolanos Y van a tener Una solución Venezolana Una solución Latinoamericana Conectados Porque si algo Tiene la ciencia Es su cualidad Colaborativa Los científicos Y científicas Somos colectivos Y avanzamos En hombros De gigantes Y en nuestro caso Como gobierno Bolivariano Y chavista En hombros De un gigante Y de un pueblo noble Al que debemos Acompañar Para su bienestar Este punto Es crucial En nuestro camino Recordemos Que nuestra misión No se detiene aquí Debemos avanzar Con determinación Con coraje Y con la convicción De que somos Capaces de innovar Para transformar Y revolucionar Nuestra realidad Estas mesas De trabajo Convocadas Bajo el método De consulta Debate Y acción Son el punto De partida Para una nueva era De bienestar Colectivo Y justicia Cada idea Cada idea Compartida Cada propuesta Debatida Representa Un paso más Hacia la construcción De un mundo Más justo Y equitativo Sigamos adelante Con valentía Dispuesto a desafiar Las convenciones Y a romper Los paradigmas Establecidos Sigamos adelante Con audacia Sabiendo que Solo aquellos Que se atreven A innovar Pueden lograr La verdadera Transformación Adelante Adelante Compañeros Y compañeras Hacia un futuro De innovación Transformación Y revolución Sigamos adelante Unidos por el bien común Gracias Y que viva La Venezuela Innovadora Y comprometida Con su futuro Recibe Los papeles De la compañera Carla Contreras Bióloga De la Universidad De la ULA Quien fue La vocera De la transformación De la independencia Plena 36 años De edad Como ella Miles de compañeros Y compañeras Por todo el territorio Hablando Discutiendo La siguiente Transformación Presidente Tiene que ver Con la paz Con la seguridad Con la unión Territorial Y sus derechos Históricos Aquí vamos a tener También a una mujer De vocera Esta mujer Se llama Desiredubrasca Valerón Guarenas También de 36 años De edad Es milicianas De la milicia Bolivariana Adelante Deciré Chávez vive Mi comandante En jefe Patria Sigue Dentro de los Actuales Escenarios De sanciones Bloqueos Y guerra Económica Contra nuestra Patria Y usted Visualizando Las amenazas Y desafíos Que se proyectan Al futuro Sabiamente Presentó En su Alocución Anual En el país El 15 de enero De este año El plan De la 7T De transformación Que necesita Venezuela Para profundizar Y acelerar Las estrategias Que consoliden Su desarrollo Integral Son 7 Transformaciones Que se deben Poner en acción En los próximos 7 años De cara Al 2030 Y más allá Con el uso De nuestras capacidades Y fortalezas Humanas Y materiales Con el ingenio Y la fuerza Que nos caracteriza Como bolivarianos Y chavistas Capaces De superar Cualquier nudo Crítico Que se nos presente Tomando como norte Los 5 objetivos Históricos Establecidos Por nuestro comandante Hugo Chávez En el plan De la patria Y reimpulsados Con fuerza Por usted Con la 3R.net Resistencia Renacimiento Y revolución En el marco De una nueva época De transición Socialista Y con los 5 Consensos nacionales Que permiten Consolidar La unión La paz La convivencia Y el diálogo Entre los distintos Sectores Del país Tomamos Como compromiso Y entusiasmo El plan De la 7T De transformación Como herramienta Vital De supervivencia Nacional Para lograr La Venezuela Potencia Que todos deseamos Y merecemos Una Venezuela De cara Al futuro Que definitivamente Alcance El crecimiento Y la estabilidad Económica Con avances En todas las áreas Productivas Y de protección Social Que permitan Generar El bienestar Y la calidad Y la vida Óptima Para nuestro pueblo En un ambiente De justicia Prosperidad Paz Y convivencia Social Al día siguiente De su anuncio Junto al trabajo Coordinado Por nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez Iniciamos Los trabajos De consulta Y debate De todos los sectores Junto al pueblo En asambleas populares En todo el territorio nacional Dándose una manifestación Maravillosa De democracia Participativa Y protagónica Del pueblo Yo diría Que único En el mundo Por la tercera T de transformación Referida A la unión Territorial Seguridad Y paz Se activaron Trece mil Novecientas Ochenta Asambleas Con la participación De un millón Ciento cincuenta y tres Mil quinientos Treinta y ocho Integrantes De las comunidades Organizadas La fuerza armada Nacional Bolivariana Incluyendo a nuestra Milicia bolivariana Los organismos De seguridad Del estado El sistema De justicia Y penitenciaria Movimientos sociales Y de derechos humanos Al final De las jornadas De las consultas Y estos debates En las asambleas Se recibieron Diez mil Trecientas Treinta y cinco Propuestas Las cuales Fueron analizadas Por los integrantes Del comité nacional Por la tercera T Logrando Definir Un total De trescientas Treinta y dos Propuestas Entre las que Podemos resaltar Las siguientes Abordaje integral De las instituciones Del estado Nacional En la Guayana Esequiba Salud Educación Alimentación Servicios básicos Seguridad Justicia Vialidad Internet Telefonía Deportes Servicios de identificación Y servicios de registros Y notarías La transformación A la Fuerza Armada Nacional En una estructura Más práctica Y moderna Que permita Su empleo Eficiente De acuerdo A los nuevos Escenarios Desafíos Y amenazas El plan Ayacucho Dos mil Veinticuatro Dos mil Treinta Mejorar El equipamiento De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y de los organismos De seguridad Ciudadana Establecer El sistema De cuadrantes De paz En la Guayana Esequiba Donde se hagan Presentes Los organismos De seguridad Ciudadana Y crear Los modelos Educativos De trabajo Para los privados De libertad Que se les faciliten Las herramientas Necesarias Para su reinserción En la vida Social Acercar El sistema De justicia A las comunidades Con la presencia De los jueces De paz Que permitan Prevenir Los delitos Y medidas Procesales Apelando Al principio De entendimiento Y la convivencia Pacífica Aprobar La ley Orgánica Del sistema De justicia Que permita Transformar En toda su Estructura El funcionamiento Garantizando La celeridad Procesal Y la prevención Del delito La convivencia Pacífica Y el respeto A los derechos Humanos En el marco De la constitución Y las leyes El cumplimiento Y respeto De los regímenes Impuestos A los procesados Por parte Del sistema De justicia Llevar a cabo La consulta Pública Del plan Nacional De los derechos Humanos Con la misión De impulsar El modelo Alternativo Impuestos Por las potencias Occidentales Como conclusión De esta jornada Podemos decirle Mi comandante En jefe Que usted Y el pueblo Venezolano Ya estamos En acción En todas estas Asambleas En la batalla Con el espíritu Bolivariano Que nos caracteriza Para enfrentar Los retos Presentes Y a futuro Mi comandante En jefe Cuente usted Con la voluntad Inquebrantable De los venezolanos Que bien Junto a su fuerza Armada Nacional Bolivariana Junto a todas Las instituciones Públicas Y privadas Que están Comprometidas Con Venezuela Lograremos Un mundo mejor Que lindo Sería Y feliz La humanidad Si todos Conocieran El tema De la paz Como lo conocemos Todos los venezolanos Gracias Mi comandante En jefe Que viva Milicia Bolivariana Donde el pueblo Puede Y el pueblo Quiere Mi comandante En jefe Participan En lo que viene Siendo La discusión De estas Siete Transformaciones Del despliegue Del esfuerzo productivo Y un nuevo modelo De exportación La expansión De una doctrina Bolivariana En el campo De la educación La ciencia Y la cultura Otra de las transformaciones Discutidas Viene siendo La parte De la ecología Relacionada Con el medio ambiente Y de esta manera Seguimos escuchando Lo que se vive En este momento Capitana de Cire Dubrasca De treinta y seis años Ahora vamos Con la cuarta T De transformación social Para eso Vamos a escuchar A Lollivet Garrido Cuarenta y ocho años De edad Docente de aula En la especialidad De planificación Y evaluación En la unidad Educativa distrital Miguel José Sanz Buenas tardes Señor presidente Agradecida Por presentar La cuarta T social Mi nombre es Lollivet Garrido Trabajo en dos instituciones Una distrital En la escuela Miguel José Sanz Y la otra Nacional Carmen Maizo De Bello Agradecida Agradecida Y complacida Estar aquí Con usted Y con el pueblo Venezolano Con esta cuarta Transformación De la social Señor presidente Que fueron Dieciséis mil Asambleas Mayor participación Cuente con nosotros Porque somos Un ejército Social Señor presidente Esta cuarta Transformación Están Los educadores Adultos Mayores Parto Humanizado Familia Aristóbulo Isturi Maestro Urdamentista Habita Y vivienda Robes Serra Educación Universitaria Hogares De la patria Deporte Sexo Y diversidad Y personas Con discapacidad Cuente con nosotros Señor presidente A pesar Del bloqueo Que nos tienen Usted Va a la mano Con el pueblo Porque consultó Y fue Y todos Consultamos Con usted Señor presidente Aquí A pesar De todas Las situaciones Los educadores Los médicos Enfermeras Y todos Trabajamos Con amor Y educación Lo hacemos Con amor Y vocación A nuestra patria Querida Y por nuestros Estudiantes Que se merecen Una buena Educación A los médicos A pesar de la Situación Señor presidente Queremos 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 Que los Docentes Que el IPASMÉ Sea Para todos Los estados Señor presidente Parroquiales Señor presidente Que los Bricemiles También Sean Para nuestra Comunidad A la escuela Y nuestros Hospitales Que sean Todos los Insumos Tanto la escuela Como Nuestros Hospitales Escuela Y la comunidad Que se Hagan Canchas Deportivas Para nuestros Estudiantes Nuestros Niños De nuestra Comunidad A través De quién A través De Bricomiles Señor presidente Agradecida De verdad Con toda La población Aquí usted Tiene Señor presidente Un pueblo Que siempre Lo ayuda Y está En mano Con usted A la derecha Con todo Con todo La mano Amiga Y un granito Señor presidente Aquí tengo Señor presidente Nuestra Propuesta De la Cuarta Transformación Y la Participación De todos Transformaciones Con la Intención De abarcar El plan De gobierno 2024 2030 Asimismo Podemos Mencionar Muchas Gracias Lollivet Ahora vamos Presidente A la Quinta Línea Esta es Una Vocera Popular De la Parroquia Antímano De Caracas Yelitza Bernal Sí Buenas Tardes Caracas Miranda Buenas Tardes Presidente Y a todos Los compañeros Que se Encuentran Hoy En este Gran Debate Que Fue La mejor Propuesta Presidente Que Usted Pudo Hacer Para Poder Seguir Avanzando Y Unirnos Cada Día Más En Esta Grandes Propuestas De la CTT Presidente A mí me Tocó El tema De la Transformación Política En el Tema De la Transformación Política Hubieron Más 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 de 6.000 Asamblea Hubieron Participantes De más De 86.000 Personas Y Hubieron 19.631 Propuestas Políticas Que está Enmanado En ese Gran Cuaderno Que Usted Tiene Ahí En Una De Los Críticos Que se Hablaba Era La Necesidad De sumar De manera Contundente A la Juventud En el Tema Del Ejercicio Del Territorio Del Poder Popular Es Necesario Avanzar En eso Presidente En otra De las Propuestas Que se Hacía El Tema De Las Potencialidades La Voluntad De Reafirmar La Dignidad De Los Pueblos De Seguir Avanzando Lo Otro Es De La Propuesta Es De Que Venezuela Tiene Que Ser Uno De Los País De Seguir Avanzando Esas Relaciones Que Tenemos Con China Con Rusia Con Japón Y Todos Esos Países Aliados Que Han Fortalecido Esta Gran Propuesta De Venezuela Y Seguir Apoyándonos Cada Día Más Y De Que Este Pueblo De Venezuela Siga Avanzando En Aras De La Revolución Lo Otro También Que Se Hablaba Ahí Presidente Es El Fortalecimiento Del Proyecto De Las Comunas Con Una Bandera De Prioritaria De La Sociedad Económica Ecomendando Como Una De Las Entidades Políticas Territorial De Gobierno Presidente Trabajar En La Transformación De Nuestros Métodos De Trabajo De Base Que Permitan Potenizar El Mejor De Nuestras Y Buenas Prácticas Y Erradicar Aquella Del Que No Lo Hace Bien Usted En Sus Locuciones Presidente Usted Hablaba Mucho De Del Nepotismo De La Burocracia Que Existe Hoy En Día Y Nosotros Como Poder Popular Queremos Decirle La Indolencia Que es Producto De Un Nepotismo Basta Ya El País De Nuestro Pueblo Es Valiente Y Seguirá Adelante Batallando Conducte Donde Usted Lo Diga Y Estamos Ahí Resteado Con Usted Presidente La Última Propuesta Que Tengo Es Avanzar En La Transformación De La Competencia Del Poder Popular Presidente Ahí Yo Cierro Para Que Los Otros Compañeros Podamos Seguir Construyendo Y Presidente De Que Esa Propuesta Que Usted Tiene Ahí Se Cumpla Se Cumpla Y Que Se Le De Respuesta A Todo Este Gran Pueblo Que Usted Vea Aquí Que Día A Día Sigue En Batalla Con Usted Mil Bendiciones Para Usted Presidente Y Para Todo Ese Equipo De Trabajo Amén 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 Gracias Yalitza Bueno Ahora Vamos A La Sexta Transformación La Transformación Ecológica Para Esta Transformación Vamos A Escuchar A María Vizcarrondo Ella Es Psicóloga Social Egresada De La Universidad Central De Venezuela Y Vocera Del Movimiento Ecosocialista ECOBEN Adelante María Buenas Tardes Para Todas Y Todos Camarada Presidente Mi Nombre Es María Isabel Miscarrondo Valeri Soy Militante Del Movimiento Ecosocialista De Venezuela ECOBEN Desde Hace Aproximadamente 12 Años Y Soy La Vocera De La Sexta Transformación Con Estos Compañeros Y Compañeras Maravillosos Preocupados Históricamente Desde Hace Muchísimos Años Por El Tema Ecológico Y Por Los Derechos De La Madre Tierra Cuando Nosotros Hablamos De La Transformación Ecológica Transversalizamos Todas Las Demás Transformaciones Porque Nosotros No podemos Hablar De Lo Territorial Sin Hablar Del Ambiente ¿Verdad? Nosotros No podemos Hablar De Lo Social Sin Pensar En El Respeto Por La Vida Y Por El Futuro No Podemos Tampoco Hablar De La Revolución Política Sin Considerar Los Derechos De La Madre Tierra Que Es Un Ente Que Es Un Sujeto De Derecho Estamos Muy Agradecidas Y Agradecidos Porque Usted Nos Haya Convocado Nuevamente Como Nos Tiene Acostumbradas Y Acostumbrados A Este Debate A Este Diálogo Estos Diálogos Que Para Nosotros Ya Son Una Práctica Continua Para La Paz Para La Democracia Participativa Y Para La Soberanía Sobre Todo Nosotros Somos Un País En Que Tiene Una Democracia Viva Que Tiene Una Democracia Pujante Que Digan Lo Que Digan Aquí Manda El Pueblo De Venezuela Y El Pueblo Nunca Se Equivoca Y Nosotros Sabemos Presidente Que Usted Eso Lo Tiene Completamente Claro Cuando Vemos El Día En El Que Estamos Celebrando Este Evento Y Vemos Estas Imágenes Que Tenemos Allá Atrás Damos Cuenta De Toda Esa Historia De Luchas Que Hoy En Día Nos Tiene Aquí Hablando De Siete T Para Una Metodología ¿Verdad? Para Una Construcción De Las Ideas Pero Me A Los Productos De Nuestras Discusiones Yo Participé En Al Proximadamente Dieciséis Dieciocho Asambleas Y Aquí Estoy Enterándome Que Somos Sesenta Y Cuatro Mil Asambleas Y No Me Lo Puedo Casi Ni Creer En Un Mes En Cuatro Semanas Hay Que Ver Lo Que Eso Significa Pues Lo Transversal De Nuestras Asambleas Es La Claridad De Nuestro Pueblo Sobre Que La Vida Y El Futuro Tienen Que Ser El Centro Del Debate Político Lo Segundo Que Transversaliza Estas Asambleas Es Que Nos Hacemos Cargo De Nuestra Responsabilidad Histórica Para Impulsar Los Cambios Necesarios Y Superar Esta Crisis Ambiental Que No Es Otra Cosa Que Salvar La Vida Y No Solo La Vida De Los Seres Humanos La Vida En El Planeta La Vida De Los Animales La Vida De Las Plantas Todas Y Todos Somos Sujetos De Derecho Y Esa Es La Transformación Que Nosotros Necesitamos Impulsar Esa Conciencia Y Por eso También Transversaliza Nuestras Discusiones La Necesidad De Una Nueva Cultura Ambiental De Una Nueva Cultura Donde La Ecología Sea Representación De Nuestra Venezolanidad Nuestro Comandante Chávez Nos Dijo Hace Bastante Tiempo En Una Cumbre En Copenhague No Cambiemos El Clima Cambiemos El Sistema Nosotros Tenemos Que Ir Nosotros Tenemos Que Ir A Comprender Que No Estamos Hablando De Recursos Sino De Elementos En Esa Nueva Cultura Ambiental En Esa Nueva Ecopedagogía Los Minerales Son Elementos No Los Podemos Seguir Viendo Como Recursos Para Extraerlos Y Para Lucrarnos Eso Si Nosotros Tenemos Muchas Muchas Fuentes De Recursos De Elementos Naturales Que Pueden Beneficiarnos De Alguna U Otra Manera Pero Con Planes Presidente Completamente Organizados Planificados Y Sobre todo Soberanos Dentro de las propuestas Transversales También A nuestras Asambleas Se habla del tema Jurídico Y el tema penal En materia ambiental Es Increíble Como Todas Las Personas De a pie Sabemos Y nos Damos Cuenta Que Cualquiera Viene A cortar Un Árbol Y No Pasa Nada Que Cualquiera Viene Contamina Un Río Un Cuerpo De Agua Y No Pasa Nada En ese sentido Necesitamos Transferir Competencias Al poder Popular Para poder Articular Con Guardería Ambiental Cuando Una Persona Va a Matar A otra Persona Y va a Cometer Un Homicidio Se Involucran Los cuerpos De Seguridad Y Lo Impiden Y Hay Algo Que Se Llama Flagrancia Pues Para Un Ecosidio Tienen Que Haber Figuras Similares La Legislación Tiene Que Permitirme A Mí Como Ciudadana Impedir Un Ecosidio Y Que Nadie Se Burle De Mí Porque Soy Hippie Porque Son Los Comerciantes Algunos Algunos Que En Medio De La Falta De Cultura Cosa Que También Es Nuestra Responsabilidad Cometen Este Tipo De Ecosidios También Bueno Un No Crítico Muy Importante Muy Presente Es El Tema De Los Desechos Sólidos Nuestra Basura Nuestra Querida Y Amada Basura Pues Nosotros Sabemos Que En Los Nosotros Podemos Dar Con La Solución De Ese Problema De Ese Problema Que Es Cantidades De Basura En Sitios No Adecuados En Espacios Públicos En Espacios En Las Comunidades En Los Centros Urbanos Sobre Todo Pero En Todas Partes Porque Es Un Problema Que Todavía No Sabemos Cómo Aprender A Trabajar Entonces Esa Competencia Esa Transferencia Perdón De Competencias Al Pueblo Por Supuesto Tiene Que Venir Acompañado De Un Plan Ecopedagógico Y De La Transferencia También De Las Capacidades Instaladas En Cada Uno De Esos Espacios Comunales Para Que Además Las Comunidades Puedan Generar Formas De Autosustento Formas De Recabar Este Dinero Vendiendo Su Basura Y De Reciclar Pero No Solo De Reciclar Porque Hay Una R De Todas Las R Que Nosotros Oímos Históricamente En 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 Tema De La Basura La Que Más Vigencia Tiene En Este Momento Histórico Es La R De Reducir Reducir La Cantidad De Material No No Orgánico Y Contaminante Que Llega A Los Espacios A Los Contenedores A Los Cuerpos De Agua Etcetera Etcetera Y Que Se Responsabilicen También Las Empresas Que Producen Este Tipo De Materiales Las Embotelladoras Que Todos Las Conocemos Todos Hemos Visto Videos De Como Nuestros Peces Las Tortugas Todos Los Animales Marinos Acuáticos Están Muriendo Todos Tienen Gran Cantidad Tienen Microplásticos En su Estómago Están Comiéndose El Plástico Entonces Bueno Eso Empieza Por Un Punto De Origen Que Es La Cadena Y Por Último Los Servicios Públicos En General Y Para ello Nosotros Proponemos Que Se Profundice Más El Tiempo Y El Debate En Las Comunidades Para Poder Encontrar Ese Espacio De Una Nueva Concepción De Los Servicios Públicos Más Ecológico Las Energías Alternativas El Mismo Tema Del Reciclaje En Materia De Transporte La Movilidad Sustentable Ir Poco A Poco A Que Nuestras Ciudades Sean Ciudades Sostenibles Que Nuestras Ciudades Puedan Producir Esta Luz Con La Luz Solar En Un Maracaibo O En Un Zulia Donde Hasta De Noche Pega Zul Finalmente Asumir El Ecosocialismo Como Una Forma De Hablar En Clave Venezolana El Ecosocialismo Es Nuestro El Ecosocialismo Es Una Propuesta De Venezuela Para El Mundo Nos Pertenece Somos Sus Creadores Y Lo Vamos A Hacer Realidad Presidente Gracias María Vizcarrondo Compañera Líder Del Movimiento Ecosocialista Y bueno Ya estamos Llegando A La Última T La Transformación Geopolítica De La Que Tanto Nos Habló Nuestro Comandante Hugo Rafael Chávez Fría Y Para Escuchar Al Vocero Vamos A Escuchar A Asteri Paivain Licenciado En Educación Integral En la Especialidad En Matemáticas Idiomas E Historia Pertenece A la Comunidad Haitiana Venezolana Y Es Docente De La Misión Sucre En La Aldea De La Escuela Pedro Fonte Ubicada En La Parroquia La Vega De Caracas Hemos Escuchado Ya Los Primeros Seis Voceros Su Mayoría Mujeres En Respeto A Que En La 63.000 Asambleas La Activación La Participación De Las Mujeres Fue Absolutamente Mayoritaria Felicitar A Las Mujeres A La Juventud A Los Trabajadores A Las Comunas A Los Consejos Comunales Que Participaron En Este Inmenso E Intenso Debate Para El Futuro Del País Para La Prosperidad Del País Ahí Está El Presidente Nicolás Maduro Recibiendo Este Regalo Hecho Con Cauchos Reciclado Te Tucán Tucán Tiene Los Colores De Miranda Bueno Felicitaciones Vamos a Escuchar Pues Ahora A Asteri Paivaín Querido Compañero Adelante Diversas Transformaciones En la Que Ahorita Vamos a Participar Viene Siendo La Geopolítica La Última Transformación Que Abarca La Geopolítica En El Planeta Escuchemos Buenas Tardes La mayoría De Lo Que Me Antecedieron Estableció El Marco Teórico Y El Marco Conceptual De Estas Discusiones De Las Siete Transformaciones Así Que Me Ahorro Esto Presidente Para Dedicar Parte De La Geopolítica Si bien Es Cierto En Lo Que Se Ha Registrado Hasta Este Momento Solamente Aparece Un Dos Por Ciento Pero Esto No Significa Que Es Solamente Lo Que Representa Porque La Geopolítica Como Bien Sabe Usted Abarca Todo Y Venezuela Es El Campeón En Geopolítica Aquí Lo que Estamos Diciendo En Este Momento A Nivel Mundial Primero Los Enemigos Están Transformando A Su Manera Lo Que Hacemos Así Que Nada De Lo Que Pasa Aquí Es Desapercibido Y Esto Ahora Solamente Además La Geopolítica Tiene Otra Área Yo Soy Un Inmigrante Y Aquí En Venezuela Hay Un Porcentaje Muy Elevado De Personas Que Emigramos Y Que Amamos Este País He Participado He Participado En Las Siete Discusiones De Los He Visto Y He Escuchado Como Usted Bien Ordenó Ir A Escuchar A La Gente Ir A Escuchar A Nuestro Pueblo Y Como Dijo El Gobernador De Miranda En Su Introducción No Hubo Diferencia Durante Esas Discusiones Todo El Mundo Se Puso Al Mismo Nivel Para Hacer Los Aportes Es Verdad Que Al Inicio Hubo Una Intención De Banalizar La Propuesta Algunos Comenzaron A Decir Una Cantidad De Cosas Y Son Las Tres R Se Quedaron En El Camino ¿Por Qué? Porque El Pueblo Los Olvidó El Pueblo Se Dedicó A Cumplir Con Su Exigencia Y Nosotros Hemos Dicho De Que Cuando De Transformación Se Trata Es Porque No Estamos En Cero Se Transforma Lo Que Existe No Se Puede Hablar De Transformación Cuando No Hay Nada Y Por Lo Tanto Hicimos Estos Acompañamientos Vimos Las Intenciones Sobre Todo En El Campo De Los Migrantes Así Que Me Voy A Dedicar En Tocar Primero Los Nudos Críticos Que No Son Muchos Porque Todo Se Ha Dicho Aquí Segundo Mencionar Las Potencialidades Y Presentarles Las Propuestas Que Se Han Hecho Nudo Crítico La mayoría Concuerdan De Que Hay Un Problema Que Tiene Que Ver Con La Legalización De Los Documentos Ponerse Al Día Eso No Es Nuevo Yo Tengo 54 Años En Este País Y Todos Sabemos Que Al Principio Toda La Vida Siempre Ha Sido Difícil Mantener Los Documentos Yo Comencé Como Visas 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 Turista Luego Transeúnte Por Un Año Luego Residente Y Luego Para Tener La Nacionalidad Venezolana Hace Unos Treinta Años Atrás Entonces Imagínese Todo Lo Que Esto Ha Representado El Migrante Que Queda En Este País Que Ama Este País Tiene No Solamente La Intención Sino La Voluntad Y Disposición Para Contribuir En El Desarrollo De Este País Pero Sin Documento No Lo Puede Hacer Y Además Algunos Aprovechadores No Se Quedan Al Margen Entonces Por Eso Que Ellos Proponen Que Esto Se Tome En Cuenta Un Segundo Nudo Crítico Tiene Que Ver Con Las Mentiras Que Se Dicen De Venezuela En El Exterior En El Afuera Es Como Aquí Estuviésemos Comiéndonos Uno A Otro Que Aquí En Venezuela No Hay Vida Y Hemos Estado Participando En Lo Que Se Lama Un Turista Político Gente Que Viene A Ver De Ver De Que Viene Con La Intención De Saber Que Lo Que Está Pasando En Venezuela Cuando Cuando Llegan Y Conversan Con Nosotros En Su Idioma Y Se Dice Bueno Esto No Es Lo Que Se Dice Entonces Por Lo Tanto Los Migrantes Quieren De Que Se Active Un Método Un Mecanismo Que Facilite Que La Verdad Se Conozca Inmediatamente En Toda Parte Otro elemento Que Tiene Que Ver También Con Los Nudos Críticos Es La Formación Con Relación A Lo Que Nosotros Pensamos Lo Que Creemos Lo Que Hacemos Nuestra Ideología Hay Muchas Personas Que Le Cuesta Muchísimo Tiempo Adaptarse A Nuestro Sistema ¿Por Qué? Porque No Lo Sabe Entonces Por Lo Tanto Para Nosotros La Formación Integral Permanente Continua Debe Ser Parte De Lo Que Nuestro Proceso Alente Entre Las Potencialidades Todos Los Migrantes Concordamos Lo Que Ya Es Parte Del Proceso De Este Gobierno Alianza Alianza Con Las Potencias Que Pueden Ayudarnos A Continuar Creciendo Ya Lo Estamos Haciendo Próximamente Seremos Miembro Completo De Los BRIC Eso No Es Nada Por 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 Esto Esto La Gente Está Esperando De Que Esto Se Cumpla Entre Las Propuestas Ya Como Lo Hemos Mencionado Presidente La Mayor De De Nuestros Compañeros Migrantes Piden Que Activemos Una Misión Que Permita Atender A Las Necesidades De Los Venezolanos Que Están En El Exterior Parte De Esta Misión Se Está Haciendo Porque El Plan Vuelta A La Patria Es Parte De Eso Ahora Necesitamos De Que Esto Tenga Mayor Fuerza Si Nos Unimos Por Ejemplo Con La Cancillería Algunos Compaderos Están Proponiendo Poner En Marcha Una Un Puesto De Comando Un Puesto De Comando Que Pueda Facilitar Desde La Cancillería Que Facilite Sin Mucho Ambaje Sin Mucha Burocracia Que Nuestra Gente Pueda Facilitar Inmediatamente Con Una Llamada De Un País A Otro Nuestros Embajadores Nuestros Cónsules Pueden Resolver Estos Problemas De Manera Que Si Resolvemos Esta Situación Presidente Este País No Hay Quien Lo Detiene Otra De La Fe Abordada Es La Geopolítica Una Última Transformación Que Abarca Lo Que Plantea La Inserción Y Liderazgo De Venezuela En Una Nueva Configuración Mundial Y Como Viendolo A Él Me Acordé Aristóbulo Vale Sentí La Presencia De Aristóbulo Con Nosotros Ah Buenísimo Todos Como Esta Geopolítica Propone Reconstruir La Integración Latinoamericana Y Caribeña Y Fortalecer Los Brifes Continuamos Escuchando Lo Que Intervenciones Como Estas Siete Que Hemos Escuchado Son Muy Similares A Las Que Se Escucharon Durante Estas 63 Mil Asambleas Yo Le Puedo garantizar Que El Pueblo Venezolano Es Un Pueblo Altamente Politizado Que Tiene Interés En Participar En Ser Protagonista Que Tiene Interés En Construir El Futuro Y Que Tiene Un Líder Que Se Llama Nicolás Maduro Hoy Le Entrega Una Propuesta De Programa Y Con Ese Líder Y Con Ese Programa Vamos A Construir El Futuro De Venezuela Adelante Querido Presidente Bueno Que Puedo Decirles Yo Gracias Por Tanta Calidad Humana Gracias Por Tantas Ideas Gracias Por Tanta Fe Por Tanta Fuerza Espiritual He Escuchado Con Mucho Cariño Mucha Atención Y He Tomado Nota De Todo Lo Que He Podido Y Además Me Han Entregado Parte De Los Documentos Que Han Redactado En Las Siete Mesas Nacionales Que Que Coordinaron La Consulta El Debate Y Acción De La Siete T Agradezco A Yornel Vélez Con Sus Propuestas De La T Económica Esto Manodota Y estoy De Acuerdo Hay Hay que Hacer Una Revolución Financiera Para Que El Dinero Del Crédito Llegue A Quien Lo Necesita En Las Ciudades En El Campo Emprendedores Cambiar Todo Para Adaptar A Los Nuevos Tiempo Claro Que Estoy De Acuerdo Y Hay que Radicalizar En Ese Camino Las Acciones Carla Contrera Biólogo Científica Carla Extraordinaria Todas Tus Propuestas Una Por Una He Tomado Nota Aquí Nos Piden Seguir Debatiendo Las Bases Gran Rescate De La Identidad Nacional La Recuperación Plena Del Esequibo Una Alianza Científica Productiva Una Nueva Cédula De Identidad Digital E Integral Innovar Para Transformar Igual La Capitana De Milicias De Cire Dubras Cabalerón Guarenas De Catia Capitana Capitana Pueblo Todas Las Propuestas Que Han Hecho De Transformación De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Vamos A Un Aplauso Al Estado Mayor Superior De De Fuerza Armada Nacional Bolivariana Presente El Plan Ayacucho Acelerar El Plan Ayacucho Mejorar El Equipamiento De Las Policías Y De La Fuerza Armada Y Avanzar Como Tenemos Que Avanzar Y Yo Ordeno Que Se Avance En Un Plan Para En Los Próximos 90 Días Ir A La Elección De Los Jueces De Paz En Las 46 Mil Comunidades Que Deben Tener Jueces De Paz En La Base En Lo Social Hemos Escuchado Al Olivet Garrido Maestra Docente He Tomado Todas Las Propuestas En La Transformación Política Hemos Escuchado A Yelitza Bernal De Antímano Del Campamento Pionero Amatina Mi Saludo A Todo El Campamento He Tomado Nota Como Sumar A La Juventud En El Territorio Para Que La Juventud Vaya Asumiendo El Control La Dirección Y El Protagonismo Del Liderazgo De Los Voceros Y Voceras De Los Consejos Comunales De Las Comunas Las Buenas Prácticas Del Liderazgo Que Sumen Que No Dividan Acabar Con El Chisme Con La Intriga Con La Envidia La Mezquindad Y Unirnos Espiritualmente Y El Tema Que Ha Dicho Yelixa Bernal De La Batalla Inclemente Contra La Indolencia Criminal La Burocracia Criminal La Negligencia Criminal También Hemos Escuchado A María Vizcarrondo Psicóloga Del Movimiento Ecosocialista ECOBEM Le dije Mira Las propuestas Tuyas Fueron Las Más Aplaudidas Las Más Apoyadas Y Podemos Avanzar Y Debemos Avanzar En La Salvación Del Planeta En La Mitigación De La Emergencia Climática En Venezuela Estoy De Acuerdo En Avanzar En Toda La Parte Legal Para Elevar La Penalidad De Todos Los Delitos Contra La Naturaleza El Ambiente Fíjense Tanto Trabajo Que va Saliendo Adelante Trabajo Bueno El Tema Grave Le decía Yo A María De Los Desechos De La Basura Que Bien Lo Entendemos Es Uno De Los Grandes Temas De La Sociedad Actual Y De Venezuela En Particular Y Estoy Seguro Que La Salida María Es La Que Tú Dices Empoderar A Las Comunidades Para Resolver Todo El Tema Con Clasificación Reciclaje Procesamiento Educación De La Familia Las Nuevas Fuentes De Energía Estamos Trabajando En El Tema Las Nuevas Fuentes De Energía Solar Eólica Y Debemos Asumirla Ya No Como Opción Alternativa Como Obligación De Los Tiempos Modernos De Los Tiempos Futuros Y Escuchamos Al Hermano De Aristóbulo Asteripa Ibaín Vamos Un Aplauso Compatriota Haitiano Que Ha Hecho Un Conjunto De Señalamientos Que Estoy De Acuerdo Digo Como Dice Un Amigo Mío Arracandito Pues La Revisión De Estos Métodos El Tema De La Legalización Y La Transparencia En El Tratamiento De Los Migrantes Que Viven En Venezuela Y Su Legalización El Tema De Una Campaña Más Agresiva Para Defender La Verdad De Venezuela En El Mundo Ante La Arremetida Imperialista Que Hay Hoy Contra Venezuela Contra El Honor Del País Correcto Ese está En La T Número 6 La Protección De Los Animales Pero En La T Número 7 Además Está El Fortalecimiento De Nuestras Alianzas Con Las Potencias Emergentes De Los Brits En Ese Camino Estamos Y Va Haber Buenas Noticias En Este Año Sobre Ese Camino De Alianzas Profunda Con Las Potencias Emergentes Y Hay Algo Que Dijo Y Que Lo Estoy Trabajando Como No Lo Tengo Completo Así Lo Tengo Avanzado Porque Ya Lo Leí En Documento Que Ustedes Me En 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 Y Lo Estamos Trabajando Estamos Lanzando Un Conjunto De Grandes Misiones En Nueva Generación ¿Verdad? Allá Veo a María Cristina Iglesia Vale Un Saludo Y ahí Si Ochoa Ministra Del Comandante Chávez Camarada Me Alegra Mucho Verlas Aquí Vamos A Un Aplauso A María Cristina Y Ahí Si Hablando De Misiones Grandes Misiones Madres De Grandes Misiones El Comandante Chávez Entre Los que Veo Entre El Público Seguro Hay Muchos Más Miren Estamos Lanzando Grandes Misiones En Nueva Generación La La Gran Mision Venezuela Mujer La Gran Mision Venezuela Joven La Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida De La Cultura En Los Próximos Días Vamos A Lanzar La Gran Misión Igualdad Y Justicia Social Que Va A Llevar El Nombre De Gran Misión Hugo Chávez Por La Igualdad Igual Vamos A Lanzar La Gran Misión Ciencia Innovación Y Tecnología La Gran Misión Del Conocimiento Y Tenemos Lista Para Lanzar La Gran Misión Pachamama La Misión Del Cambio Climático La Ecología La Defensa Del Ambiente Y Nuestros Animales Mira Aristóbulo Te puse Ya Aristóbulo Aster Y Paiván Mejor Conocido A partir De Hoy Como Aristóbulo Me Da Mucha Alegría Verte Pues Me Trae El Recuerdo Vivo De Nuestro Maestro El Gran Aristóbulo Isturi Vamos A Le Un A 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 Eterno Del Negro Aristóbulo Que Viva Aristóbulo Maestro De Maestros Ahora Yo les voy a decir algo aquí Estamos en cadena nacional de radio y televisión pero me lo guardan aquí Transmitiendo por redes, calles, medios y paredes además Nosotros estamos trabajando una misión especial para proteger, para ayudar, para ayudar, auxiliar y para respaldar plena e integralmente a los migrantes venezolanos en el exterior, ya casi la tengo lista, para apoyarlos integralmente, desde la familia en Venezuela hasta donde están. Cuando estén ellos en un plan de ellos en un plan de vuelta a la patria, la patria, la patria los espera, la patria los necesita a nuestros hermanos y hermanas migrantes en el mundo. Pero no lo había querido hablar públicamente porque hasta que uno no haya trabajado una cosa bien, 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 y la estaba trabajando y coincidió Aristóbulo con la propuesta que ustedes me hicieron llegar. Y me da mucha alegría que cuando tú hiciste esta propuesta recibió el respaldo, el aplauso de todos los líderes y lideresas de los movimientos sociales aquí presentes. Les doy las gracias, les doy las gracias, me llevo todos estos documentos para estudiarlo y quiero decirles que esta primera etapa de cuatro semanas de aplicación del método CDA, CDA, consulta, debate y acción, ha sido todo un éxito, una repolitización del pueblo de base, del pueblo de a pie, una repolitización profunda, una reconexión con nuestra raíz, con nuestro espíritu revolucionario y con la ilusión y la esperanza del futuro. Por eso yo acojo la propuesta de avanzar en una nueva etapa que voy a llamar la ruta 7T y le voy a poner fecha. Vamos a avanzar en el aterrizaje de la agenda concreta de acción de cada T a nivel nacional, a nivel regional y a nivel municipal. Y para eso les doy 21 días de la ruta 7T hasta el 19 de marzo para aterrizar toda la propuesta, pulirla. ¿Están de acuerdo en pasar una nueva etapa en ir a la ruta 7T de consulta, debate y hacer la agenda concreta de acción de cada T? ¿Estamos preparados? Aprobado pues, ruta 7T, rumbo al 19 de marzo. Y este día tendremos que cantar la canción de Cilia y mi canción, la canción que me une a Cilia. Un 19 de marzo, un 19 de marzo, una fiesta me invitaron a la población de Lorza, a la población de Lorza, a sus fiestas patronales. Nos vemos el 19 de marzo entonces para cantar la 7T y yo vengo evaluando lo siguiente, quiero que me entiendan lo que voy a plantear para terminar esta jornada de consulta, de debate, de acción de hoy 27 de febrero a 35 años de la rebelión y la masacre. A las ideas, al método correcto, hay que ponerle una fuerza. ¿Qué fuerza va a respaldar este plan de la 7T hacia el 2030? ¿La fuerza de quién? Del pueblo de a pie. Por eso yo llamo hoy, y así voy a juramentar un equipo promotor, para construir un gran voluntariado del Congreso de la Nueva Época, un gran voluntariado del pueblo de base en los 45 movimientos sociales para respaldar la 7T a nivel nacional. Y que se incorpore, se organice y vayamos juramentando al hombre, a la mujer, sencilla, sencillo. De ahí, en los sectores de trabajadores, en los campesinos, en los milicianos, en los sectores ecologistas, en los sectores de la juventud, de los estudiantes, de los comuneros y comuneras, Allí en los sectores y comunes, en los comuneros y comuneros y comunes con respaldar la 7T a nivel nacional. ¡Al combate! ¡A la batalla! ¡A la victoria! ¡Que viva el pueblo rebelde de Venezuela! ¡Que viva la ruta de las siete transformaciones! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva el Congreso! Ya culmina esta gran actividad del Congreso de la Nueva Época, donde en el seno de este Congreso, el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, obtiene las propuestas hechas desde todos los sectores productivos de la nación y el poder popular rumbo al año 2030. Las siete transformaciones que darán paso a la construcción colectiva de un nuevo plan de la patria rumbo al desarrollo del país, realizada en más de 63.000 asambleas populares. El despliegue de un modelo exportador y la expansión de la doctrina bolivariana en el campo de la educación, la ciencia, la cultura y la ecología para garantizar el buen vivir de todos y todas los venezolanos. Las siete transformaciones rumbo al 2030 crearon un espacio de inclusión del pueblo en temas como la modernización, la economía y la paz, entre otros, apostando a los valores socialistas siempre en defensa de la nación. Asimismo, se ordenó los avances de los jueces de paz en diversas comunidades, sumar a la juventud a las buenas prácticas y asimismo temas de la legalización de los migrantes y elaborar una campaña contundente contra los factores opositores, los factores oligarcas que quieren malponer a Venezuela como país. También en los próximos días lo que viene siendo la misión igualdad justicia social, la misión del conocimiento y la gran misión Pachamama para proteger el medio ambiente y todo lo que viene siendo con el ecosistema. Una misión para los migrantes que vuelvan a la patria y consulta, debate y acción de lo que será las siete transformaciones rumbo al 2024 al 2030. En esta primera etapa cierra con total éxito esta gran actividad del Congreso de la nueva época de las siete transformaciones. Siete transformaciones lo que agenda una concreta de cada día, cada actividad realizada desde las bases que será como fecha tope el 19 de marzo. Asimismo este voluntariado que surge el día de hoy, voluntariado del pueblo de pie, voluntariado desde las bases para respaldar las siete transformaciones rumbo al año 2030. Con esta información nosotros despedimos esta transmisión especial. ¡Gracias! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte